Hoy su hora no tiene sentido, sea nada importa, tú lo has querido Es hora que te despidas de tu hijo y la que fue tu casa La bebida a ti te cambió, le consumías por querer siempre licor Recoge tu equipaje y olvídate, y olvídame Consuélate mujer, consuélate de una vez No llores por alguien que has perdido, no llores por alguien que se ha ido Consuélate mujer, consuélate de una vez No llores por alguien que has perdido, no llores por alguien que se ha ido No llores niña, no llores, no llores no vale la pena Si al fin de cuentas has conseguido la triste realidad con la cual pagas Hoy su hora no tiene sentido, sea nada importa, tú lo has querido Es hora que te despidas de tu hijo y la que fue tu casa La bebida a ti te cambió, te consumías por querer siempre licor Recoge tu equipaje y olvídate, y olvídame Consuélate mujer, consuélate de una vez No llores por alguien que has perdido, no llores por alguien que se ha ido Consuélate mujer, consuélate de una vez No llores por alguien que has perdido, no llores por alguien que se ha ido No llores por alguien que se ha ido No llores niña, no llores, no llores no vale la pena Si al fin de cuentas has conseguido La triste realidad con la cual pagas Suena, consuélate de una vez Exclusivo al Cuartetero Mío Consuélate mujer, se llama el tema